Yo decía, yo quiero ser artista, pero no sabía... ¿Cómo por de qué manera entrar? Yo creía que era imposible, o sea... ¿En serio? Sí, yo sentía que no lo iba a lograr, pero luego también decía, sí, lo tengo que lograr, o sea, lo voy a lograr de alguna forma. Yo decía, voy a pedir chance que me dejen barrer en Multimedios para que yo demuestre ahí, siendo barrendera, que puedo ser parte de un elenco. ¿Y se gana bien en la tableada? Sí, claro, sí. O sea, la propina, ¿cuánto es lo más que te han dado de propina? Me dieron... ¿Tus primeros trabajos fueron en table dance o en...? Mis primeros trabajos, pues, fíjate que yo había intentado trabajar en un restaurante de comida saludable, en un call center, en varias cosas. Como que no encajabas ahí, güey, definitivamente. No, definitivamente no. Yo encajaba en todas partes, siempre encajaba en todas partes. No, y aparte te la querían encajar en todas partes. A lo mejor te va a hacer una pregunta muy cruda, muy medio incómoda. ¿Te has prostituido? Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro de mis programas, de mi capítulo de Acapella con Marisol Vázquez. Bueno, y yo estoy bien agradecida con toda la gente linda que se ha suscrito a mi canal. Y los que no suscriban, estamos como Marisol Vázquez Oficial. Y en todas mis plataformas, en Instagram, en TikTok, en Facebook, que dicen, ¡ay, Facebook es para las tías! No leas, ustedes métanse para que vean todo el material, todo el contenido que subimos, que es exclusivamente para ustedes, para divertirlos. Es el fin que tenemos. Toda la gente que nos dedicamos a este medio, lo hacemos con el fin de que ustedes se diviertan. Bueno, y este programa de Acapella ha estado bien variado, bien combinado. He tenido, hemos llorado, reído, hemos tenido comediantes, conductores de televisión, psicólogos. Y ahora vamos a tener una chavita que anda muy bien en redes sociales. ¡Señor! Señora, dele un codazo al marido, como decían antes. Tenemos una muñequita de aquí en Monterrey, trabaja con Chavana, tiene sus redes sociales, tiene Instagram, tiene YouPorn. Tiene muchas cosas para que la vean y admires su belleza. Y vamos a conocer bien de cerca a Robertita. Muchas gracias, Robertita. Gracias por acompañarnos, muñeca. ¿Cuántos años tienes? 24. Estás bien chavita. Y sabes, aquí te me figuras como la de Belanova, Denise. ¿Ya te habían dicho? Sí, ya me habían dicho cuando recién me corté el fleco. Te dejaron, te cortaron el pelo, el fleco a machetazos. Mi abuelita. Oye, Roberta, ¿eres de aquí de Monterrey? Sí. Sí, ¿y cuánto tiempo tienes dedicándote acá al medio artístico, a esa onda? Pues al medio artístico. Yo pues siempre he cantado y siempre he intentado meterme al medio artístico de alguna u otra forma. Ajá. Como pues en los ballets, en un table dance. Ok. En donde más he estado pues haciendo canciones. Cuando era más chiquita hacía canciones. ¿En serio? Sí, cuando tenía como 14 años. De hecho, ahí en YouTube tengo un video. Y esa fue una canción que yo no escribí. Es un cover. Y también tiene un video oficial que yo renté unos camarógrafos para que en una fiesta que hice tomaran esas fotos. Perdón, video. Y se hiciera un videoclip de la canción del cover. Ah, órale. Entonces siempre... ¿Y tú la cantas o qué? Sí, yo la canto. Ok. Y siempre pues me ha gustado el medio artístico. Pero oficialmente de estar en el medio artístico apenas en enero. Ok. Y tiene sus muy buenas ventajas tener pues buen cuerpo, bonita cara, como es tu caso, ¿verdad? Sí. Yo pues yo no fui muy agraciada del cuerpo. Estuve toda como que Dios me aventó mucho chiche y poca nalga y poca cadera. Pero Dios me dio un don maravilloso que es la cantada, ¿verdad? La cantada. Soy cantante profesional. Ay, qué padre. Y también me dio la facilidad de hacer voces y de la comedia y toda esa onda. Sí, pero como a cada quien se le va dando sus dones, ¿verdad? Sí, así es. Y a ti pues fue una manera de que se te facilitara para entrar a la televisión, ¿verdad? Es como los puercoespines que tienen su arma de ataque. Igualmente los pájaros locos y todos los animales tienen un arma de ataque, ¿no? Cada quien a su modo y tú dices, guau, o sea, esa es una manera de, como las tortugas. ¿Cómo se pueden defender las tortugas? Pues con su caparazón. Claro, porque no son rápidas, no son altas, o sea. Sí, están muy puñetidas para caminar. Cada quien tiene su arma de ataque o de defensa. Oye, ¿por qué Robertita? O sea, ¿así te llamas o es...? No, ese es el nombre de mi hermana. Ah. Roberta es el nombre de mi hermanita, la que sigue después de mí. Ok, entonces, ¿tu hermano se llama Roberto? No, mi hermana se llama Roberta. Tengo cuatro hermanos, Roberta, Renata, Francesca y Franco. Y tomé el nombre de mi hermana mayor y de mi hermano menor. O sea, la mayor después de mí, porque yo soy la mayor. O sea, ¿te pusiste Robertita? Me puse Roberta, pero la gente pues me ha dicho Robertita de cariño todo este tiempo. Ok. Sí, como que se les hace muy rudo Roberta y me dicen Robertita. Ah, está más tierno, ¿verdad? Sí, pero a mí me gusta mucho Roberta. O sea, me encanta ese nombre. Roberta. Así como suena así. Me gusta mucho. Y me estabas platicando algo acerca de lo de... ¿Tus primeros trabajos fueron en table dance o en...? Mis primeros trabajos, pues, fíjate que yo había intentado trabajar en un restaurante de comida saludable, en un call center, en varias cosas. Como que no encajabas ahí, güey. Definitivamente. No, definitivamente no. Yo encajaba en todas partes. Siempre he encajado en todas partes. No, y aparte te la querían encajar en todas partes. Ay, qué calor. Pero, o sea, pero para mí no, nada se me daba. Mi papá me metió a cursos de belleza, también de uñas, pestañas, de masajes, de todo. Pero, pues, no, o sea, yo no tengo la paciencia para tener un oficio ni para estudiar una carrera. O sea, ¿te gusta el dinero fácil? Ganarlo más rápido. Sí, o sea, no estar en una oficina ocho horas o... Exacto. ¿Verdad? Ok. No quiero que mi tiempo dependa de un sueldo en específico. De un patrón, de un sueldo. Exactamente. Sí, de un horario, de un... Levántate a las nueve. Prefiero ser pobre, pero no... Pero huevona. Sí. Oye, Roberta, entonces, este, bueno, después de que dijiste tú, no, pues, yo no soy de aquí, no encajo aquí, ¿entraste a trabajar de té bolera? O sea, yo me estaba preocupando, porque yo decía, o sea... ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué voy a hacer? Todas mis amigas ya tienen su salón de belleza, su estudio de tatuajes, que son doctoras, enfermeras, todo eso. Y yo decía, ay, yo también quiero ser enfermera para poder curar a mis seres queridos cuando se enfermen y así. Pero no tengo la paciencia de estudiar. Y ni se enfermaban ni nada, o sea, ¿a quién curo? Gracias a Dios, sí. Ok. A mis perros, no, no es cierto. Este, entonces, decía, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no sabía, y yo en mi mente decía, pues, ¿qué hago? No, no soy buena para nada, o sea... No, sí estás buena, sí estás buena. Podría ser buena para todo, pero no me gusta hacer nada de eso. Yo decía, yo quiero ser artista, pero no sabía... ¿Cómo por de qué manera entrar? Yo creía que era imposible, o sea... ¿En serio? Sí, yo sentía que no lo iba a lograr, pero luego también decía, sí, lo tengo que lograr, o sea, lo voy a lograr de alguna forma. Yo decía, voy a pedir chance que me dejen barrer en Multimedios para que yo demuestre ahí, siendo barrendera, que puedo ser parte de un elenco. ¿En serio? Sí, yo, yo, o sea, con eso ya me iban a decir que sí, hasta les iba a decir, gratis, déjenme barrer. Y ya yo... Sí, o sea, entraste y dijiste, ¿a quién se la chupo para poder participar aquí? No, 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 nada de eso. Pero obvio que sí, bueno, entraste, te vieron linda, bonita, y esta está para televisión, ¿verdad? Como por ejemplo el equipo que tiene Chavana, que pues maneja pura chava bonita, y que ahí ha habido chavas que han salido ahí, pues Kareli Ruiz, este... Digo, con sus atributos, ¿verdad? Claro, claro, son muchachas muy guapas ellas, todas las que han salido ahí, pues no eligen a cualquier chava, la verdad, para estar ahí. Entonces, ¿te vieron ahí y ya te jalaron para el programa de Chavana? Por eso es un honor para mí estar ahí, porque era un sueño, es como que todas las chavas quieren estar ahí y... ¿Con Chavana? Sí, con el señor Ernesto Chavana, claro que sí. Ok, y luego empezaste a combinar la televisión con... pues la tele no paga, güey. Ahí multimedio no te paga, digo, multimedio no te paga, ¿verdad? Fíjate que justamente se dieron las cosas como que Dios todo pone en su lugar, porque me ofrecieron un préstamo antes de que me dijeran, mañana vas a la tele. Y yo lo acepté, o sea, yo dije, lo voy a invertir en algo para pues sacarle el doble, pagar el préstamo y sacar más y más dinero, pues en el negocio que según yo iba a poner. Y resultó que cuando yo obtuve ese dinero, me llega la llamada de que yo ya iba a poder entrar al programa, que iba a tener una oportunidad de aparecer. Y dije, es mi momento, o sea, me tengo que comprar ropa y zapatos y las uñas y pues todo eso que una chica pues no se da cuenta que está mal en su persona. Pues no es que esté mal no hacerte las uñas, pero cuando uno entra a la televisión se fija más en ese tipo de cosas. Sí, tienes que estar linda, presentable. Así es. Entonces yo dije, bueno, tengo que aprovecharlo al máximo y tengo que dar todo de mí para causar una buena impresión y seguir, seguir y seguir y que me sigan dejando ir. Y eso es lo que hice, invertí el dinero, eran sesenta y tantos mil pesos, sesenta y tres, creo. Acá, ¿y quién se atrevió a prestarte tanto dinero si no tenías trabajo, muchacha? El banco, porque tenía bueno. Te digo que también a veces la caganos del banco, ¿verdad? O sea, ¿cómo se atrevieron a prestarle dinero a esta criatura? Es que sí tenía un buen trabajo en ese entonces. Ah, ok. Sí, ganaba bien y tenía buen historial. No tan bueno, o sea, simplemente que era responsable con todo bueno. Que aparte de recibir, o sea, yo metía todo mi dinero en efectivo, lo que ganaba en el table, lo metía. Entonces ellos veían a lo mejor que... Ah, ok. Y sí, y aparte si no estabas en buro de crédito y todo eso, pues te autorizaron. Bueno, y luego empezaste a trabajar con Chavana y empezaste a combinarlo con el table. No, no, no. Yo primero estuve en el table. Primero estuviste en el table. Sí. Oye, una pregunta. ¿No tuviste broncas con tus papás, con tu hermano, con...? Mi hermanito está chiquito. Es que mis hermanos son chiquitos. Son de otra mamá. Ah, ok. Son de otra mamá. Mi mamá, yo soy su hija única. Ah, con tu mamá. ¿Y tu papá no sabe qué pedo? No, todos saben. Yo tengo muy buena comunicación con mi familia, con mis papás, más que nada. Ajá. Y ellos sabían que yo, o sea, no estaba a lo... a lo... a ver, ¿cómo se dice? De una manera bonita esto... a lo... Tú dilo como piensas y como sientes. A lo pendejo. Sí, que no estaba yo a lo pendejo en esta vida, ¿sí? Sí, sí. Ajá. Entonces sabían que tal vez que tenía capacidad de hacer algo bueno y que las decisiones que estaba tomando iban a tener resultados... ¿Positivos? Exactamente. Ok. Y pues confió en mí. Mi papá siempre ha confiado en mí. Mi papá siempre me ha dicho, el dinero está en el aire, simplemente hay que pensar con cabeza fría y... Y pues mi papá siempre, siempre, o sea, en los momentos más bajos de económicamente hablando que hemos tenido, siempre hemos estado muy unidos y nos reuníamos para platicar sobre... Entonces tú vives con tu mamá, tu mamá biológica, o sea, tu mamá, tu mamá y tu papá. No, con mi mamá nada más. Ah, porque tu papá tiene otra familia. Sí. Ok, pero entonces tú vives solita con tu mamá. Sí, y con mi hijo. Ok, y tu mamá, ¿no tuviste pedos con tu mamá? ¿Cómo te vas a encuadrar en los tables y qué la ching? No, no, mi mamá es muy... o sea, ella confía mucho en mí. No, de confiar sí, digo, pero de que... pues porque... ¿Sí están de acuerdo que es un trabajo, pues, difícil, ¿verdad? Claro, sí, es que era pandemia, mi hijo estaba recién nacido. Ah, ¿tienes un niño? Sí. Ok. Sí, mi pequeño Aquiles, le mando un beso a mi niño. ¿Cuántos años tiene tu Aquiles? Va a cumplir tres en agosto. Aquiles va a esa parada, no, no es cierto, Aquiles, un saludo para Aquiles. Gracias. Ajá, y se gana bien la tableada. Sí, claro, sí se gana bien. O sea, la propina, ¿cuánto es lo más que te han dado de propina? Me dieron 21 mil pesos de propina. Ah, ¿pero qué hiciste, nada más les bailaste o...? No hice nada, ni siquiera, absolutamente nada. Solamente, pues, se dio la plática de que yo estaba batallando, pero yo no sabía que era un magnate. Ah, ok. Y se dio... O sea, bailas y los clientes te piden que te vayas ahí con ellos a sentar, a que les hagas un privado y toda esa onda. Pero ese día yo no bailé porque ese día yo tenía COVID, pero yo no lo sabía. Ok. Yo no sabía que tenía COVID porque yo estaba muy preocupada por muchas deudas, porque acababa de rentar una casa y de sacar, este, muebles, este, ¿cómo se dice? A crédito. Entonces yo estaba preocupada cómo los iba a pagar si no tenía energía para bailar, ni para hablar, siquiera. Ya ves que mínimo con la labia te defiendes, pero no tenía ni fuerza para hablar. Entonces yo estaba así pensando y viendo todas brinque-brinque haciendo su dinero. Sí, Galito. Y yo así, ¿qué voy a hacer? Entonces ese chavo me vio y me habló así y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, estoy triste porque esto y esto y esto y ya. Así se dio. Ay, qué buena onda. Para toda la raza... Mira, toda la gente que estamos muy retirados o muy lejanos de todo ese tipo de negocios, ¿verdad? Porque yo jamás he trabajado en un table, ¿verdad? Y nunca se me... Digo, no, no, no es que lo vea yo mal, ¿verdad? Pero digo, cada quien pues tiene sus atributos, ¿verdad? Y que puedan hacer esa chamba, alguien lo tiene que hacer. Y en este caso, pues tú, ¿verdad? Sí. Siempre han pensado, o a lo mejor me incluyo, de que es un trabajo pues un poco denigrante, ¿verdad? Que es tú, híjole, porque a veces los vatos, no a veces, casi la mayoría de los hombres que van a esos lugares, creen que tienen el derecho de estarte humillando, este, naleándote o agarrándote una chiche o qué, haciéndote las proposiciones más asquerosas. Sí, eso es verdad. Y dices tú, oye, espérame, yo nada más vengo a bailar, güey. Claro, sí pasa. Eso sí pasa, pero te das tu lugar. Tú aceptas. O sea, ahí nadie te obliga a hacer absolutamente nada ni a sentarte con nadie. Tú sabes hasta qué punto dejas que un hombre llegue. Ah, o sea, si tú quieres te vas con los clientes. O sea, la empresa no te dice, ¿sabes qué? Robertita, vas a bailar y luego te vas a sentar con aquel cabrón y luego se la vas a chupar aquel y todo. Al menos en el lugar donde yo trabajé, que es el de Sex 3, ahí son súper amables. La verdad, nunca, nunca, al contrario, te defienden de los clientes. Si un cliente se está pasando, ellos te defienden. Si tú te quejas de un cliente, ellos sacan al cliente o le llaman la atención. Pero, bueno, obvio, digo, ¿estás en ese trabajo? ¿Estabas o estás? No, estaba. Yo soy representante del de Sex 3, pero ya no estoy ahí como bailarina. Ok. Oye, bueno, en la bailada te paga la empresa un sueldo y aparte la propina que te da el cliente. Así es, sí, en la empresa tienes un sueldo fijo. ¿Cómo de cuánto estamos hablando? Puede ser de a partir de 500 pesos hasta 1,500. No, al día. Ah, al día, ok. A cada chica, eso es el sueldo base. Más comisiones. ¿Qué son más comisiones? Son copas y bailes. O sea, el privado, ¿te lo pagan? ¿Le lleva un porcentaje a la empresa? Sí, un porcentaje a la empresa, más aparte lo que te da el cliente. Porque los clientes también te dan propina. Ajá, ¿y ese lo tienes que reportar ahí o ese es dinero tuyo? No, ese dinero no se reporta, ese dinero uno se lo queda. Sí, lo caído, caído. Es un lugar que de verdad sí se gana muy bien y ahí no te obligan a hacer nada. Tú haces lo que tú quieres. Si no quieres, no tienes ni qué bailar. No tienes de qué vestirte de cierta forma. O sea, tampoco no vas a ir en jean, ¿verdad? Pero sí puedes traer un vestidito así como el que yo traigo. No necesariamente enseñar nada de tus partes. Ok. Y a lo mejor te voy a hacer una pregunta muy cruda, muy medio incómoda. ¿Te has prostituido? Sí. O sea, has cobrado por sexo, ¿verdad? Sí, antes lo hacías. Ya no. No, ya no. Pero si se gana más ahí que en televisión, ¿por qué te retiraste de eso? Es que no se gana más ahí que en la televisión. Pues no me digas que chabana te paga un dinero. No, hombre, es que su pura presencia a un lado tuyo te da a ganar demasiado. O sea, tener la proyección en la televisión hace que miles de personas te vean y te quieran contratar para eventos. ¿Pero para qué tipo de eventos? Porque tú no cantas, no... No, no. Hago eventos en antros, palenques. ¿Pero qué tipo de eventos? O sea, ¿cómo qué? Hago, tengo un animador, tengo, llevo a mi amigo Alpana, que también ahí hace concursos con las chicas. Yo hago concursos con los chicos y con las chicas. Hacemos concursos de baile. O sea, con chicos y chicas que invitas del público. Sí, son chicos y chicas del público. Y tenemos muchos concursos bien padres. Y ganan dinero y ganan premios. Ok, perfecto. Entonces, más que nada tú usas el programa de chabana como vitrina, como aparador. Claro, sí, sí, sí. Y claro que, o sea, a mí me encanta. Yo cuando yo llegué ahí no lo hice para tener mucho trabajo. Yo lo hice porque me encanta actuar en la televisión. O sea, estar ahí, que mucha gente me conozca, eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta ser una artista. Yo no sabía, esto es secundario, el trabajo. Sí, 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 pero o sea, entiéndeme. Una artista, o sea, ¿qué le vas a mostrar? ¿Cuál es tu talento? Aparte de que digo, bueno, pues eres una niña muy bonita, tienes bonito cuerpo. Pero aparte, o sea, sí estás muy bonita, pero ¿cómo me vas a entretener a mi público, a un teatro, por ejemplo? Claro, eso fíjate que lo he pensado. O sea, tengo que perfeccionar. Quisiera también aprender a estudiar un poco de comedia para hacer comedia. Y pues ahorita también tengo que agradecerle mucho a Pepe Magaña, que me invitó a hacer estelar en su obra de teatro. Ah, porque vas a estar, mi gente va a estar, este, ¿vas a ser la semecienta? O sea, el protagónico. Sí, no lo puedo creer, estoy súper emocionada. Y ahí sí te van a pagar. Claro, ahí sí es un trabajo muy formal. Sí, un saludo para Pepe Magaña, mi amigo de muchos años. Sí, le mando un beso a él y a su hija, que escribieron el libreto. ¿A poco la hija? Sí, mira, yo la conocí a la niña, a la hija bien chiquitilla. Oye, este, bueno, ahí dices tú, bueno, ya estoy saltando de la televisión, ya vas a ser, o sea, vas a ser tus primeros pininos de actriz. Sí. Y aparte, pues, el atractivo visual. Ahí ya estás aportando más a la gente, ¿verdad? Claro. Oye, pero, este, es que yo tengo muchas dudas sobre lo de la onda de las teboleras. Digo, que, pues, cada quien, ¿verdad? Yo las admiro porque, pues, primero que nada, pues, para quitarse la ropa en público. Sí. Este, ahí donde estabas tú, te desnudabas completamente. Ahí no te obligan a subirte a bailar, pero, ni a desnudarte, pero yo sí, el primer día no me desnudé, pero el segundo día lo hice porque me empecé a sentir en confianza con las chicas, todas lo hacían. Entonces, yo lo hacía porque, aparte, pues, ganas más dinero. Claro, lógicamente, te avientan dinero, te avientan billetes. ¡Wow! Sí. Oye, ¿y cuánto es lo que más has cobrado a un cliente por acosarte con él? Veinte mil pesos. ¡Órale! Sí, una vez me regalaron más dinero, pero yo no cobré más. Bueno, una vez sí, ya cuando entré a la tele, una vez cobré cincuenta, creo. Ah, ¿ya cuando estabas en la tele? Pero solo lo hice una vez y dije, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque es que no, no, yo... O sea, fue alguien que te vio en la tele y le gustaste y te contactó. Así es. Ah, con madre. Pero luego dije, no es necesario hacer esto porque, pues, ya estoy en la tele y ya gano de otras maneras y, pues, mientras no sea necesario, pues... Ok, entonces, ¿no te gustó la onda de acostarte con gente que no conoces y esa onda? ¿Y qué te piden los clientes? Es que yo tengo, digo, yo, bueno, yo cojo con mi marido, ¿verdad? Pero con alguien que no conoces, ¿no te da la misma libertad? O sea, de... Sí, bueno, esa ocasión estuvo muy bien. ¿Oye, tienes orgasmos cuando tienes relaciones sexuales con alguien que no conoces? Ese día sí lo tuve, fíjate. ¿En serio? Sí. ¿Con ese chavo que no... ¿Era un señor o era un chavo? Era un señor. ¿Ya muy viejón? No sé cuántos años. Tengo entre unos 30, 40. Ah, pues, estaba joven. Sí, pero... No, no, siempre tengo orgasmos. No, sí, claro. Oye, pero esto sí es difícil, güey. Sí es... Está cabrón. Entonces, te metes a la tele y luego ya empiezas con lo de la... Tienes página de Olifán, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te está yendo ahí? Me está yendo bien. Gracias a todos mis seguidores por seguirme. Gracias a ellos, pues, me está yendo bien. ¿Cuánto es lo que estás más o menos levantando al mes de dinero? Entonces, ya te diría yo, no, pues, con madre ya dejaste la onda de la teiboleada porque te está yendo mejor acá. Pues, sí, sí. ¿Sí te está yendo mejor acá? Sí, me está yendo bien. No te veo muy convencida. Pues, más o menos. Es que esa cosa baja y sube. Sí, 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 yo sé. Esa cosa es así, pero, pues, últimamente me ha ido bien. Mejor que antes me baja. Oye, ¿y fuiste amiguita de Carelli Ruiz? ¿Ya la conocías o...? No, no la conozco. No la conozco. Entonces, tu idea fue, ¿viste a Carelli Ruiz y dijiste, puta, yo quiero ser como ella? No, nada de eso. Yo siempre he sido como soy, sí. Ok. Siempre he sido como soy y, claro que yo veía que ella tenía mucho éxito y yo decía, un día yo voy a salir en la tele, voy a ser actriz, otro giro distinto al que ella tiene. Y dije, yo voy a lograr mis sueños un día. O sea, qué bueno que sí se pueda, ¿verdad? Que chavitas como yo, o sea, que sí es posible, que no es un cuento de la televisión, que eres una actriz. O sea, no es tan lejano ser una actriz de televisión o ser famosa. Eso es lo que yo pensé y dije, ok. Pero sí estás de acuerdo que tienes que estudiar y prepararte, porque no es nada más de enchilame esa y ya, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Para todo se ocupa una preparación. Te digo, quiero hacer un poquito de comedia y quiero estudiar también para ver pues su lógica de la comedia, ¿no? Ok. Sí, qué padre. Es que yo creo que el medio artístico es muy amplio y hay muchas maneras de cómo lucrar, ganar dinero en estas artes que son maravillosas, ¿verdad? Ay, sí. Donde puedes exponer todo lo que, por los dones que Dios te dio, ¿verdad? Sí. Oye, pero este, sí. Y en tu OnlyFans ¿sales desnuda? Sí, sí. Completamente desnuda. O sea, la gente, ¿para qué te digo? Porque yo no sé, te pregunto, porque yo estoy muy, pues estoy muy alejada de todo eso, pero por lo que he escuchado, si yo quiero verte desnuda, ¿tengo que pagar un dinero? Diez dólares. Diez dólares al mes o cada vez que yo abra para verte una foto. No, 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 al mes. Al mes. Es diez dólares al mes. Y hay fotos y videos en la playa y muchas cosas. Ah, ok. Haciendo ejercicio. ¿Y teniendo sexo con alguien, no? No, no, eso aún no. Aún no. ¿Has hecho, alguna vez, ¿te pasó por la mente hacer películas porno? Sí, 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 ya me ha pasado por la mente. Cuando estaba un poquito más necesitada de dinero en la pandemia, se me pasó por la mente. ¿Y no lo... ¿Conoces gente que se dedica a eso? Sí, sí, conozco gente. Ok. Conozco la compañía Sex Mex, que de hecho fue un casting una vez, nomás de vista, y estuvo genial, la verdad, fue otra experiencia. Y, pues, al final... Pero esas personas que hacen películas porno ganan un chingo de lana. ¿En serio? Claro, digo, por lo que yo sé, sí, ¿verdad que sí, amigo? Sí, ganan. Todo lo que sea de pornografía y todo eso, es un mercado muy bien pagado. Pues es que es una necesidad la pornografía. ¿Cómo necesidad? Ah, de que la gente lo vea. Pues sí, y más la gente soltera como yo. Sí, sí, pero sí es... Y ahí en el casting ese, ¿qué te pidieron que hiciera? Nada más que salieras que te parara para verte. Lo único, eso, eso, que me subieran la blusita, me bajaran la malla y ya. Ok. Sí, pero obviamente siendo mayor de edad. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero nada más así, menos de un minuto, 30 segundos, 10 segundos yo creo. Y ok, sí, estás adentro. Y ya. Y no, no te escogieron. Sí, sí me escogieron. Ah, pero hiciste algo de pornografía. No, no lo hice. Es que luego hablé con mi papá y mi papá, ya sabes, eso sí me dijo, mi hijita, era la pandemia, me dijo, no te desesperes, tranquila, este, piénsalo un poco, mira, regrésate, porque yo estaba en Guadalajara, tenía a mi mamá y a mi hijo allá. Ok. Entonces, estaba yo trabajando en un table, no fui al casting en sí, fui al table, porque me llevó un promotor. Ok. Que le mando un saludo a mi amigo Alex. Alex, ay, ¿cómo se llama Alex? Ya ni me acuerdo, ahorita me acuerdo. Alex, Landazuri, algo así. Alex Landazuri. ¿Es de Guadalajara? ¿Tú eres de Guadalajara? No, yo soy de aquí. Ah, ok. Y mi amigo, pues me llevó, me echó la mano mucho, la verdad, o sea, pero con, o sea, no más de, por vía telefónica, con sus contactos de allá y todo. Ok. Y fui, pero pues en ese entonces cerraron los tables por la pandemia, y yo estaba desesperada, porque renté un departamento un mes, para tener a mi familia, pues a gusto. Ajá. Y no estar en un hotel, renté un mes el departamento, y, porque yo andaba buscando, pues más dinero, y, y mucha comida, me gasté todo el dinero, y, no tuve opción, entonces fui, y me pareció increíble, la verdad, me encantaría ser actriz porno, sí me gustaría un día, pues quitarme esa espinita. Ok. Pero, por el momento. Pero no hablaron de dineros, ¿cuánto te van a, cuánto paga en sí una, una compañía de, de... Pagan bien, bien, sí, sí pagan bien. ¿Como cuánto es bien? Como 15 mil pesos por escena. ¿Y cuántas escenas son? Una escena, o sea, ¿eh? Una escena. Sí, pero, ah, una escena, es poco. O, o, ¿cómo que escenas? No sé. Sí, o sea, ¿cuántas escenas en una película? Pues son un chingo. Ah, sí, ah, bueno, eso es lo que me dijeron, 15 mil por escena. Pero sí, muy, muy padre. En ese entonces, sí me pareció muy padre. Y ahorita también me parece muy padre, pero ahorita pues tengo otros, otros objetivos. Otras prioridades, otros objetivos, que es meterte a la televisión bien. Este, mira, yo por lo que, eh, hay un actor en Estados Unidos que se llama Jim Carrey. Ah, sí. Bueno, él empezó su carrera haciendo pornografía. ¿A poco? Sí, él es canadiense. Dice que le, que le iba muy bien, pero cuando él, él trató de meterse y hacer cine en serio, o sea, un cine, sí, como el que hace ahorita, dice que muchas, muchas veces lo rechazaron por su. Historial. El historial que tenía de, de, de pornografía. Sí. Es que sí, estás bien, eres, eres tipo, eres buen actor. Sí. Pero esta manchota es lo que te está perjudicando. Sí. Hasta que ya dice que está duro y dale, duro y dale, hasta que una compañía lo, lo grabaron y fue cuando empezó a irle muy bien. Sí. Sí, fíjate que yo he pensado en eso y. No tienes miedo de que si, por ejemplo, haces pornografía y si el día de mañana tú con la, ahora con la obra de teatro que vas a hacer, este, que te vea un productor, por ejemplo, por ejemplo, Juan Osorio, que vea, que bonita muchachita, que este, pues estás muy guapa, muy joven, ese es el tipo de gente que necesito yo para las novelas en México, pero ha hecho pornografía. Yo creo que no, o sea, por lo mismo, yo ya lo que hice, pues hecho está, entonces yo no puedo cambiar el pasado, ¿verdad? sí. ahorita ya me detuve, me detuve porque me ofrecieron un millón de pesos para hacer un video porno, pero no lo hice porque tengo otros planes, y yo estoy consciente de que eso es otro giro muy distinto al que quiero ir como la comedia, como la obra de teatro. tú tienes que poner en una balanza, mi hija, si a ti acá por la pornografía te va de súper bien, güey, que es un millón de pesos, acá en, en, en siendo comediante, te vas a sudar el culo, güey, para ganarte un millón de pesos. Pero, es que, la, la trayectoria es muy importante, invaluable, yo, yo creo, creo yo que es invaluable, o sea, todo, o sea, hacerlo de una manera, por ejemplo, va a haber una escena en la obra de Se Me Sienta, donde yo me quito el bravo, sí, 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 y, y eso es algo muy artístico, eso es algo muy, como más bonito, nadie lo va a tocar, simplemente se va a ver, eso es diferente, también me encanta exhibirme, me gusta la exhibición, pero, este es otro tipo de exhibición. Sí, sí, claro, lo ha hecho Ñurca, lo ha hecho, lo hicieron muchas actrices, que, que es parte de, del, del libreto, que te tienes que quitar la blusa, ¿verdad? Este, pero yo a lo que, a lo que me refiero, si te estaba yendo también, en, por ejemplo, en actuar, en, en una película porno, estás siendo, eres una actriz, sí, una actriz porno. No, 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 aún no lo sé. no, 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 o sea, si tú quieres entrar a ese ruglo, a ese rubro de, del medio artístico. Yo creo que, sí, es una obra, pues, seria, y hay una escena donde lo tenga que hacer, yo lo hago, porque yo soy una buena actriz. Ok. pero, el, el hacer, películas porno, es muy distinto a, tener una película con una escena porno, y eso sería, sería exclusivamente ser actriz porno, no una actriz, en general, o sea, una actriz de todo tipo. Bueno, no más que me vea guapa, si me veo fea, no. Ay, muñequita, pues, muchas gracias por haber venido aquí a mi, a mi programa. Yo te agradezco, sé que vienes, ¿desde dónde? desde aquí, desde Monterrey, aquí vivo. Sí, mi vida, pero ahorita venías allá por Lázaro Cárdenas. Ah, sí, vivo allá, está bien lejos, ¿verdad? De polo a polo, en el sur. Sí, este, le comento aquí al productor, le digo, oye, viene desde muy retirado. No, yo te lo agradezco. Y en la mera hora del tráfico. Sí, en la mera hora del mole. Sí, oye, fíjate que, este, pues, qué padre, que estás bien chava, tengas muchos sueños, y este, y muchas ganas de seguir, pues, de sacar adelante tu familia. Más que nada, son los motores, a veces, el hijo, la mamá, que esto por él lo voy a hacer, por él, por ella, o por mí, ¿verdad? Por mi familia, más que nada. Así es. Y yo de verdad te felicito porque, pues, qué padre, estás bien desinhibida, y sabes lo que quieres. Muchas gracias. Y este, y te va a ir muy bien en la obra de teatro, y felicidades. Muchas gracias. Porque ha habido miles de gentes que están esperando una oportunidad como la que tienes tú. Yo la pienso aprovechar al 102 millones por ciento. Sí, aprovechala, porque te digo, esto no son libritas de garbanzo. Y si le gusta a la gente tu actuación y al productor cómo te estás desenvolviendo, te van a jalar para otra obra y luego para otra obra. Sí. Y Robertita, ahí andan los Hollywood. Ay, qué padre, ojalá que sí un día. Sí, claro que sí, todo se puede, tú nomás pides y se te hará. Todo se puede. Les recomiendo el libro de El Secreto. Ah, ese está bien. No, está bien, está padre. ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo leí. Ok. Oye, este, ¿te da tus redes sociales? ¿Dónde te puede ver la gente? Obvio tienes más vatos que te siguen. ¿Tienes mujeres que te siguen? Muchas, muchísimas. ¿Les vianas? Yo siento que tengo la mitad y la mitad. ¿En serio? Sí. La verdad, o sea, sí, tengo muchas mujeres que son bien lindas todas. En donde me ven, le toman la foto al marido conmigo. Ellas son las que le dicen, abrázala. Sí. Qué padre, no, muy bien. Oye, no, pues aquí, entonces tienes en Instagram, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? En Instagram tengo 230 mil, creo. Ok. En Facebook tengo 600 mil. Ok. En TikTok, ay, no me acuerdo, como unos 500, yo creo, 400, no me acuerdo. Ok. Y en Only, 5 mil 300. Guau, muy bien. Sí. Perfecto. Y aparte te dan tus lanitas. Ay, sí, bien padre. Ay, muchas gracias, muñeca, por haber venido para acá conmigo. Y este, ya sabes, esta es tu casa, cuando gustes a venir a promocionarlo. Aquí andamos. Y no se olviden, toda mi raza, de ver el video, para que comenten, y lo compartan, y este, y, y pues que conozcan una, una faceta más de este programa de, de Acapela con Marisol Vázquez. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias Robertita. Gracias a ti Marisol. Una muñeca. Tú también. Muchas gracias por invitarme. Qué linda. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, mi raza. Adiós. Les quiero.